Que hay siglos de mi pasión, bienvenidos a un nuevo video para el canal Pues ya lo vieron en el titulo, vamos a hablar del nanoxidil vs el minoxidil Para el tratamiento de la barba, el crecimiento de este fantástico mundo de barba Por un lado tenemos al fantástico y conocido minoxidil No tengo mucho que mencionar de minoxidil, ya lo conocemos, funciona, es muy bueno el minoxidil Es con el que casi todos iniciamos esto del tratamiento de la barba Sabemos sus efectos secundarios, como la resequedad, que te deja irritación Posible acné, dolores de cabeza, entre varios efectos secundarios que son muy fuertes para algunos y muy leves para otros Pero, ¿tú sabías que el minoxidil fue creado especialmente para tratar la hipertensión por ahí de los años 50? No fue específicamente diseñado para esto del crecimiento de la barba O sea, las personas se dieron cuenta de su eficacia en el crecimiento, pero nunca fue hecho para ese propósito en sí El nanoxidil fue diseñado específicamente para tratar el crecimiento capilar Igual que minoxidil lo usan para la cabeza, pero nosotros lo usamos en la barba Así que no se preocupen cuando les dicen, no, es para el crecimiento del cabello Amigos, no importa Fue diseñado también para el crecimiento de la barba, no hay pecs Así es, el nanoxidil fue ya que a los cuates científicos que dijeron ¿Sabes qué? Está pegando un producto que se llama minoxidil Vamos a hacer algo que sea enfocadísimo a eso Que sea algo bien hecho para el crecimiento de la barba o cabello Y viene aquí todo el mundo de ventajas que tiene el nanoxidil ¿Por qué? Porque tiene muchísimos menos efectos secundarios Como fue diseñado específicamente para tratar el crecimiento de la barba o cabello La piel lo absorbe mucho más rápido, entra bien a los poros O sea, tienes resultados en teoría, no lo he llevado a la práctica Pero en teoría, mucho más rápidos que con lo del minoxidil normal O sea, realmente no hay mucho de qué hablar de estos dos productos El minoxidil conocido, el nanoxidil un producto nuevo diseñado específicamente para esto Pero viene aquí la gran diferencia Tú encuentras el minoxidil de similares el día lunes en 184 pesos A diferencia que el nanoxidil lo encuentras en 635 pesos O sea, un gran margen de precios La neta, yo preferiría tener efectos secundarios Pero gastar menos a gastar mucho más y no tener efectos secundarios O sea, es una balanza y a eso tú lo vas a decidir Es que realmente no es un tema nuevo O sea, esto es como cuando se habló del minoxidil normal y el minoxidil en la espuma ¿Cuál era mejor? Bla, bla, bla Al final siempre llegamos a la misma conclusión El minoxidil ya es algo que ya en cualquier lugar encuentras prácticamente Cualquier laboratorio ya está sacando su minoxidil A diferencia de los nuevos productos Minoxidil en la espuma, el nanoxidil Escuché que también está el trioxidil, no sé qué fregados Pero hay tantos productos nuevos que están sacando que están con un precio tan elevado Simplemente por eso, porque es algo nuevo Pero realmente yo me quedaría con el minoxidil O sea, si tú estás iniciando y dices ¿Sabes qué? Yo quiero iniciar con el tratamiento de minoxidil o nanoxidil Yo te aconsejo en este punto, en este momento del video Amiguito, no gastes tanto en nanoxidil Porque es la misma cosa que vas a conseguir con el minoxidil O sea, es realmente lo mismo Probablemente si veas efectos o bueno, resultados en un menor tiempo Pero, o sea, no entiendo el por qué decidir si por nanoxidil Ahora viene algo importante Si ustedes quieren que yo compre un nanoxidil Lo pruebe, haga comparaciones entre minoxidil y nanoxidil Deja en este video 2000 likes Y me comprometo a comprar nanoxidil, un minoxidil Compararlos y ponérmelos durante un mes cada uno respectivamente Así que vamos a poner ya al final, en este momento ya para acabar con el video La balanza entre minoxidil y nanoxidil Por este lado tenemos al minoxidil Es muy barato, lo consigues prácticamente en cualquier lugar Pero, tiene muchos efectos secundarios Y de este lado el nanoxidil Que es una tabla comparativa realmente inversa Porque es muy caro, difícil de conseguir Pero tiene menos efectos secundarios O sea, se invierte la tabla Pero, como siempre digo No importa lo que yo esté diciéndote en este video Sino lo que tú pienses Tú vas a sacar tus conclusiones Tú vas a decir ¿Sabes qué, duipa? Yo me voy por el nanoxidil Porque quiero calarlo Adelante Es tu dinero Yo que te aconsejo Quédate con el minoxidil Ustedes me pidieron un video hablando de cuál era cuál Que era mejor Yo lo traigo aquí Un poco analizándolo por encimita Pero sí En conclusión Tenemos un ganador Y es nuestro mágico Minoxidil Así que amiguito Yo me despido Recuerda dejar tu super like Y suscribirte a este canal Activar la campanita Muy importante Para no perderte ninguno de mis videos Porque YouTube a veces no notifica Que subí video Y eso está medio feo Así que yo me despido Soy Eduipa Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!